En realidad estamos festejando el Día del Árbol, acá en la Quinta Primera, junto con el Aula Ambiental y con el Club de Leones, una linda actividad con los vecinos que nos han acompañado. Bueno, estamos plantando especies autóctonas que, bueno, estamos muy felices de hacer esa actividad que venía prometida desde el año pasado, pero necesitábamos autorización y bueno, y acá estamos. En este bulevar que hace poco, ¿no?, que está ya inaugurado. Sí, hace un par de meses y bueno, los vecinos han colaborado también en esta obra porque es una obra de ellos y bueno, y ahora también están colaborando con el tema de las plantas autóctonas que, bueno, Rita, que es una vecina acá del barrio y de la comisión, se ha encargado, se va a encargar en regarlas y cuidarlas, protegerlas. Sí, por supuesto, porque bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro club una materia que es el medio ambiente y trabajamos todo el año, pero en esta oportunidad queríamos festejar el Día del Árbol y también concientizar a la gente, a los vecinos que hay que poner árboles, que los árboles son vida y que estamos necesitando en estos momentos de grandes incendios que tenemos en distintos lugares del mundo. Así que bueno, surgió la idea nuestra de hacer algo, invitamos al centro vecinal y fuimos a hablar con el aula ambiental para hacer algo en conjunto, que es importante que unifiquemos los esfuerzos. Sí, exacto, sí, como venimos haciendo ya con los scouts, por ejemplo, ya habíamos hecho anteriormente, vamos a hacer ahora en la Escuela Carlos Paz, el 20 de septiembre, con el Dante Liguer y la Isla de los Estados, del 26, en el frente del Arroyo de los Niños. Y bueno, estamos aprovechando los arbolitos que empezamos a criar en el vivero municipal de nativas el año pasado, que ya tenemos varios que están grandes como para poder plantarse. Así que bueno, lo estamos haciendo en esta época de sensibilidad por todo lo que sabemos que está pasando, pero igualmente es algo que ya teníamos previsto desde que habíamos pensado el proyecto en el 2017, ¿no? ¿Qué plantas están plantando? Y en esta ocasión estamos con modarillo, que es una planta arbustiva muy buena para cerco. Trajimos dos ejemplares de la gaña de perro, que es la flor oficial de Villa Carlos Paz. Tenemos uno ejemplar de coco, que es el coco de la sierra, es una de las especies últimamente más difíciles de encontrar, entonces que la queremos preservar, ¿no? Queremos preservar su historia. Y también hemos traído un algarrobo, también un algarrobito. Y bueno, aprovechamos acá el requerimiento acá del centro vecinal y del Club de Leones, para arbolar este boulevard recién inaugurado. Y también nos encontramos con una colaboración muy linda de los vecinos, que además aportaron un cactus, también para poner, y un limonero. Y un limonero también, unos vecinos. ¿Cuántos plantaron entonces? Y tenemos unos siete ejemplares. Trajimos cinco y tenemos dos más ahí a último momento. Así que bueno, hemos cavado los pozos y bueno, entre todos los vecinos estamos plantando los arbolitos y dando, bueno, aprovechando acá que estamos con el ingeniero forestal Ignacio Ibarra, también dando todo su conocimiento sobre cómo cuidar la flora. Sí, muchas gracias por venir hasta aquí. Y nosotros estamos con un día muy especial, porque la verdad que conseguimos nuestras plantas que queríamos para hermosear toda esta avenida. y ahora nos comprometemos nosotros los vecinos de regarlo. Con tal que la municipalidad nos mantenga cortados todos los yuyos, nosotros nos arreglamos de cuidarla y de mantener lindo el barrio. La verdad... ¿Y sobre este boulevard, Rita, no? Sí, yo vivo aquí enfrente. Y espero que todos los demás vecinos, los otros centros vecinales, mejor dicho, se acoplen a nuestra idea. Es una gran cosa, porque forestamos, damos oxígeno, que tanta falta hace en estos momentos. La verdad. Ahora sí, estamos acá presenciando esto y somos de acá enfrente. Y, sinceramente, esto es para el crecimiento buenísimo, porque es un crecimiento a nivel social, también a nivel ambiental, porque es un granito de arena como para poder colaborar con todo esto que está aconteciendo, ¿no es cierto?, de la polución y la deforestación. Y hacer lo inverso a eso ya es algo. ¡Gracias!